Hey, Dr. Cautiverio El Cautico, el ño, el ño con el Cauti Ando con DJ Nelson Uh, en el flow Tú quieres perrear y pescar Pegarte de una vez a la pared Yo creo que te puedo ayudar Jamile, mi amor, jamile De ese culote yo me enamoré Habla claro, dime si te gusté Porque yo te puedo ayudar Jamile, mi amor, jamile Y dice, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Ella, no quiere novio, quiere vacilar na' más y no le hable de novia o te bloquea del whatsapp, pero tampoco es que no le guste la jodienda, es que tiene que conocerla bien pa' que la entienda, olvídate de que se presenta en la suegra, hablar de boda con ella, muchacho, ni te atrevas, lo de ella es fumar, beberla y si le caes bien, puede que se lo ponga o puede que no también, no le gusta el compromiso, pero si por casualidad le gana, te va a dar hasta contra el quiso, yo nunca la llamo, yo siempre espero que me llame, nunca la ponga más mal, ella me pone a mi que mames, sin adere, estilo movie triple E, sin pijama como dice Nati Natachi la beck, y al otro día si te ven y te saluda, se tirará de Shakira, punta ciga y sueldo muda, bellaque, bellaque, bellaqueo, siempre me la llevo, aunque dice que soy feo, antes le decían donde el gran o si no culeo, pa' caral malanteo lo que hay es perreo, bellaque, bellaque, bellaqueo, bellaqueo, bellaque, bellaqueo, 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 bellaque, bellaqueo, 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 bella la ropa. Tú hablas mucho, te voy a llenar la boca. Tengo tu plan B, choca, choca. Que haya singa D, hoy todo el mundo libra coca. Tú sabías, baby, no te haga, como pa' los tiempos que tú te fugabas. Quiero que tú seas mi lady pa' dejarte caca en la cama. Justamente lo que tú buscas. Bellaque, bellaque, bellaqueo. Má perreo. Bellaque, bellaque, bellaqueo. Má perreo. Bellaque, bellaque, bellaqueo. Má perreo. Bellaque, bellaque, bellaqueo. Si quieres, bellaque, bellaque, bellaqueo. Má perreo. Bellaque, bellaque, bellaqueo. Má perreo. Bellaque, 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 bellaqueo. Má perreo. Bellaque, bellaque, bellaqueo. Má perreo. Perreo is back. El guayeteo is back. El cauti con el ño, el ño con el cauti. John Cauti. Flow la discoteca. Jamile, mi amor, jamile. Ey, ey. El doctor cautiverio. DJ Nelson. O.M.B. Flow la discoteca. Ñejo.